¡Aplausos! Se procede a desarrollar el mercado durante algunos minutos. Repito, se procede a desarrollar el mercado durante algunos minutos. Compradores, salgan en orden. No, no, no. Vaya, vaya a ver que ocurre. Ernesto, que tengo prisa. Ah, sí, llamo. Dicen que es el cookie. Ahí lo van a tener, esperándoles. Volete a rinnovar. 44 2 3 4 6 5 11 18